Profesor Rolando Rocha Martínez. Al temblado cae el tema, la concordancia nominal en el estudiante. Es muy bien que es más cómodo ahí. Más cerca a ustedes, voy a presentar uno ligeramente. Es bachillería lingüística, por donde la ciudad de la señora mayor es un marco. Obtuvo el ingreso directo a la bachillería lingüística en 2006 y ha desarrollado la bachillería lingüística en 2008 por haber obtenido el primer presto en el orden de mérito. Actualmente se desempeña como docente en el departamento de la bachillería lingüística de la comunidad de letras y ciencias humanas. Ha listado los cursos de lengua española, genética del español, con ética, monología y comunicación. Al más, es miembro colaborador de la Cátedra de Lengua Quechua y realiza labores como investigador colaborador en proyectos relacionados con la lengua quechua en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas Inver. Ha publicado artículos en revistas especializadas entre los que podemos mencionar que es una derivación en ciencias. Y lo mismo que dije para el doctor Fernández, puedo decir para... para Roberto Concha, él tiene que tener un blog muy activo, eh... que es un fiestado. Sí, por lo menos yo le he contado muchas veces y le he sacado del grupo. Con ustedes y con todos. Gracias.